Es interesante, todavía no lo han descartado. No, absolutamente no lo descartan. A ver, vamos a explicarlo en términos simples. Sabotaje o un ataque informático, un ciberataque, como se llaman. A ver, debe haber mil maneras de hacer un ciberataque o un sabotaje. Nosotros no podemos especificar la pregunta, es una cuestión técnica. Pero me parece que la Argentina merece saber si esa fue la situación o que quede completamente descartada. Y si se descarta el sabotaje, que en principio las autoridades no creen en un sabotaje. Te confirmo que las autoridades no están creyendo en un sabotaje. Bueno, a ver, si se trató de una falla técnica, ¿por qué fue una falla técnica? ¿Era evitable? No, porque esto trajo innumerables daños. En los comercios, fíjate que hoy había comercios abiertos por el Día del Padre que no pudieron vender. Las familias, muchas familias no pudieron servir al Día del Padre. Bueno, Cata, caballito en vivo. Así es, recién escuchábamos el testimonio de una mujer que contaba que hace varias horas no tenían luz. Desde las 5 de la tarde estaban sin luz. Estos son datos oficiales, 280.000 hogares siguen sin luz. También estamos repasando la situación del transporte. Las líneas A y D de Subte están funcionando correctamente. Las líneas B, C, tengo la información acá actualizada. Las líneas B, C, E y H por el momento están interrumpidas. Está nuestra compañera Mariana Cebulín en la calle. Estuvo toda la tarde trabajando, recorriendo los barrios. Ella misma manejando el auto, mostrando cómo está la situación en cada uno de los lugares de la ciudad de Buenos Aires. Avenidas como Avenida de Mayo, por ejemplo, que tenía hasta hace muy poquititos minutos semáforos que estaban sin funcionar. Bien. Y como decíamos recién, el abastecimiento de energía por el momento ya llegó al 98%. Ahora ya volvemos con más información, Cate. Estamos con Emilio Apud, exsecretario de Energía. ¿Qué tal? Buenas noches, Apud. ¿Cómo le va? ¿Cómo están ustedes? Bueno, a ver, por su experiencia, ¿qué es lo que pudo haber ocurrido hoy? Porque es la gran duda que tenemos los argentinos. Sí, yo también todavía, pero por lo que pude ver, por supuesto va a llevar 24, 48 horas hasta ver bien la causa, ¿no? Pero tengo entendido que el sistema que evacua la energía de Yosideta es alto o grande. Son líneas de 500.000 voltios, o sea, 500 kb de alta tensión. Bueno, una está fuera de servicio por mantenimiento, seguramente. Y entonces la otra es la que atendía o daba, digamos, a la energía eléctrica desde esas centrales, ¿no? Y hubo una falla en la zona de Colonia Elía, por ahí. Y al tener una falla, no quedaba otra vía para evacuar esa energía. Y entonces los sistemas de protección están programados para evitar ante un vacío, ¿no? O sea, quedan con cero demanda, ¿no? Hay unos reguladores de frecuencia, bueno, es un tema técnico, y las sacan de servicio para protegerlas, ¿no? O sea, las líneas, las dos líneas hacían que el sistema fuera un sistema redundante. Si fallaba una línea, podía entrar a funcionar la otra. Es así, lo que ocurre es que una estaba fuera de servicio ya, porque estaba en reparación. Sí, desde abril me enteré que es, y además es una época de no alto consumo. Apud, usted por su experiencia, nos dice que la línea, una de las líneas que estaba fuera de servicio, estaba fuera de servicio desde abril. Estamos en junio. No, es programado eso, ¿no? No, de acuerdo, pero ¿es natural que se demore dos meses? Por ahí, por la complejidad de la tarea, sí, no lo sabemos. ¿Es natural? Sí, sí, es normal, sí. No se va a dejar desabastecido un sistema, es alguna emergencia. Pero el sistema internacional está funcionando bastante bien, ahora que se lo reforzó con generación. Bueno, entonces, al saltar esas dos centrales, que en ese momento significan un 30% de la demanda, ¿no?, porque a las siete únicos, entonces, se desbalancea y aparece con sobrecarga otra central, a lo mejor la de embalse u otra, y el sistema de protección hace saltar esa, y así, en cascada, empiezan a salir de servicio las centrales. Muchísimas gracias, Emilio Epull, exsecretario de Energía. Muchas gracias. De nada, adiós. Gracias.